Música Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa El Mundo del Campo. Continuamos acá desde la plaza de mercado de Palo Quemado. Una plaza que como todo en nuestro país es una tradición. ¿Recuerdan nuestros abuelos que iban los días de mercado a comprar absolutamente todo? Las gallinas, los huevos, la carne, el queso, la leche, las frutas, las hortalizas. Esa tradición se ha perdido y bastante por los centros comerciales que acaparan todo el tema de las necesidades básicas de los colombianos. Pero resulta que estas plazas siguen en todo el país y son importantísimas. Porque aquí tenemos la oportunidad de comprar absolutamente de todo. Hacer un excelente paseo con nuestra familia a ir a comprar todos los productos de primera calidad. No se nos olvide, nuestro país produce de todo y lo tenemos disponible en ese tipo de esquemas comerciales. Bien, queremos darle la bienvenida a todos nuestros usuarios, amas de casa, los proveedores, a los agricultores que abastecen de productos a esta importante plaza de la ciudad de Bogotá. La cual fue construida ya hace 45 años y la que viene desarrollando sus actividades con un grupo de 1.150 locales, 780 comerciantes que vienen desarrollando sus actividades desde las horas de la mañana, desde la madrugada en los diferentes productos. En las flores, en las flores, en el pescado, la carne, carnes rojas, pollos, en la fruta, las verduras, tubérculos, en los diferentes productos como víveres, abarrotes que abastecen sus negocios, sus restaurantes, a las amas de casa. Es a unos excelentes precios que podemos estar atendiéndolos a todos ustedes en el día a día y en las compras que usualmente hacen para sus casas. En la temporada que se nos avecina, la cuaresma, ofrecemos una amplia variedad de productos, desde pescados de río, pescados de mar, los mariscos, las diferentes bandejas de productos o mezclas de frutos del mar. Es un muy buen abastecimiento de productos que se hacen de la temporada de cuaresma. Ya se inició con ella, se consiguen de igual forma el pescado seco, los diferentes productos que complementan esta dieta alimenticia para la cuaresma. La fruta, las verduras es nuestro fuerte, el cual viene teniendo un muy buen precio en sus productos alimenticios. El efecto de la canasta familiar no se ha sentido tanto en las plazas de mercado y por eso los invitamos a todos para que visiten las plazas de mercado. Son 19 plazas de mercado del distrito y esta que es de propiedad de los comerciantes, pero que de igual forma integra toda la red de abastecimiento de la ciudad de Bogotá. Nos abastecemos directamente a los agricultores, pueden venir los señores agricultores a vendernos los productos directamente con unos muy buenos precios que están pagando nuestros comerciantes. De igual forma, estamos atendiendo desde las horas de la madrugada, desde las 3 de la mañana, de lunes a jueves y los fines de semana de 4 de la mañana hasta las 6 de la tarde estamos en la actividad. El comercio ofrece a todos ustedes una amplia variedad de productos, como lo mencionaba, y estamos muy prestos a atenderlos. Se viene mejorando la infraestructura de la plaza de mercado de Paloquemado. Iniciamos ya la pavimentación de todas nuestras zonas de parqueo en este mes de marzo, el cual se desarrollarán las obras en un periodo de 3 meses y estaremos teniendo una mejor infraestructura para todos ustedes, los señores, las señoras amas de casa y para los señores que vienen a comprar sus productos de los diferentes canales, como los hoteles, los restaurantes y los casinos. Nuestros comerciantes, que son un total de 780 copropietarios, 1.150 locales de diferentes productos, ya llevan comercializando sus productos acá desde hace más de 30 años. La plaza es privada desde hace 22 años, que fue comprada por parte de ellos con su esfuerzo, fue comprada a los ferrocarriles nacionales y hoy en día es un modelo privado de organización, de mejoramiento continuo, de mejor beneficio para todos y cada una de las familias que representan el trabajar acá en la plaza de mercado de Paloquemado. Nuestro portafolio de productos no solamente está en las frutas y las verduras, está en los diferentes productos de la canasta familiar, está en productos especiales para la cocina de alta dirección o para la cocina gourmet. Encontramos obviamente la fruta, las verduras, los tubérculos, encontramos productos de campo que vienen los agricultores o que vienen los campesinos y comercializan acá con los comerciantes nuestros los productos de campo, como las almohábanas, como los productos que vienen directamente desde los huevos campesinos, las gallinas criollas, se abastecen acá en la plaza de mercado de Paloquemado. Como les mencionaba, encontramos una amplia variedad en los productos que tienen que ver con la oferta de las flores. Toda la variedad y el principal mercado de las flores del país se realiza en la plaza de mercado de Paloquemado. Se ha convertido en un excelente plan desde el fin de semana, los sábados, los domingos y de igual forma, entre semana, de venir a las plazas de mercado. Venir a las plazas de mercado es volver a las plazas, es retomar la esencia que ha sido la característica de nuestros agricultores, los cuales han traído los productos y abastecen la ciudad de Bogotá, desde la plaza de Bolívar en los años 1800, luego la plaza España, posteriormente llegaron a la plaza de Paloquemado, a la central de abastos de Bogotá, y se han establecido con una tradición de mercado que viene siendo un canal tradicional para todos nosotros. Es un canal que no genera o no agrega grandes valores y lo que permite que los precios sean muy económicos y que podamos tener un amplio surtido para todos ustedes y que puedan visitar estas plazas de mercado. Los extranjeros vienen visitando las plazas día a día, los cuales llegan desde países como Estados Unidos, desde Polonia, desde países de la Unión Europea, países de Sudamérica, vienen y visitan las plazas de mercado. Es un hábito venir a visitarnos para que puedan degustar y conocer las diferentes variedades de frutas, las frutas exóticas que mantienen esta amplia variedad de la cosecha colombiana. Equipos hecho, motosierras, fumigadoras, guadañadoras, cortacetos, hecho, orgullosamente japonés. Equipos profesionales al mejor precio, hecho, motosierras, fumigadoras, guadañadoras, cortacetos, hecho, orgullosamente japonés. KUN, la más grande empresa de implementos agrícolas del mundo. La calidad nos hizo grandes. KUN, experiencia europea en Colombia para suelos, aplicaciones, forrajes y raciones. Implementos agrícolas KUN. Con KUN, trabaje tranquilo. Respalda Tracto Germana. Asocebu presenta Un Minuto con el Cebu. Muy buenos días amigos ganaderos. Hoy les vengo a hablar de la clasificación lineal de ganado Brahman. La clasificación lineal básicamente es una calificación que se da a los animales de diferentes partes de su cuerpo. ¿Esto qué permite? Lo que permite hacer es como tener un retrato hablado de una vaca, pero en números. Así, cuando identificamos estas fortalezas y debilidades de una vaca, por ejemplo, que tenga buenos aplomos o aplomos regulares, podemos mirar cuáles son los toros que son fuertes en estas otras características y poder hacer apareamientos un poco más asertivos. Es decir, para corregir aquellas características buscando unas vacadas mucho más funcionales. Así que, amigo ganadero, si ustedes quieren conocer o necesitan una visita de clasificación lineal, puede contactarse con el departamento técnico de Asocebu y así poder asesorarse adecuadamente. Asocebu presentó Un Minuto con el Cebu. Muy buenos días. Mi nombre es Alirio Casas. Este es mi local. Llevo 32 años trabajando en mi local, trayendo la fruta directamente del campo acá a mi local, para que los consumidores bien puedan me visiten en mi local, en cualquiera de la plaza de Paloquema. En este momento les estamos ofreciendo los mejores productos a los mejores precios. Tenemos un poquito de escasez, pero no quiere decir que por la escasez vamos a cobrar los productos a más precios. Tenemos todos los mejores precios de todos los mejores productos. Tenemos las diferentes variedades a los mismos precios de antes, porque acá en la plaza de Paloquemao no tenemos intermediarios. Llega directamente del campo a los locales directamente. Entonces les recomendamos a todos los clientes que por favor visiten la plaza de Paloquemao, lo cual están los mismos precios, no tenemos ningunos intermediarios, no estamos dando ningunos precios que no pueda la gente comprar para el consumo. Así es de que por favor nos visiten, que estamos dispuestos para atender a los mejores precios, los mejores productos. Tenemos de todas las calidades que ustedes deseen en este momento. Los invitamos a la plaza de Paloquemao, ¿por qué? Porque todos los días llegan los mejores productos. Productos frescos, directamente, diario, están llegando. No quiere decir que porque estamos dando los precios supremamente baratos a artículos regular, no, lo contrario. Son los mejores productos venidos directamente del campo. Como ustedes pueden apreciar, son productos de primera calidad. Cualquier producto, bien sea nacional o bien sea importado, que son productos muy excelentes, de muy buena calidad. Invitamos a todos los clientes de todas las partes, de negocios, de almacenes, de casas, para que vengan y nos visiten. Los mejores precios en la plaza de Paloquemao. La mejor plaza, la mejor comodidad, donde usted se siente tranquilo, sin ningún problema, sin ningún inconveniente. Hay buenos parqueaderos, la gente está dispuesta para atenderle. Los mejores productos, las mejores condiciones para que la gente compre, la mejor visibilidad de todos los productos. Así es de que nos pueden visitar a la hora de 5 de la mañana a 5 de la tarde. Bienvenidos a la plaza de Paloquemao. Hace, trabajo acá hace 25 años, como comerciante. Trabajo aquí con mi asado, mis picadas, deliciosas. La picada consiste en carne de cerdo, carne de res, zunchullo y rellenita. Bueno, pues el plan es chévere, pues hacen, todo lo consiguen muy fresco, todo. Pues tiendo una invitación a todos los clientes, visitantes y extranjeros que vengan a conocer el centro comercial Plaza Paloquemao. Más de 50 años fabricando alambres y mallas para llegar a todos los campos del país, con los herramientos más seguros, hechos con alambre de púas, cerca eléctrica, grapas, puntillas y clavos de vareta, mallas labonada, malla graduada y malla gallinero para cuidar lo que más quieres. Y alambre galvanizado para apoyar el crecimiento de sus cultivos. Tigre, toro y ganso trabajan por el campo y para el campo. Pasa, devolución el acero. Respalda y garantiza, DERCO. Buenos días amigos agricultores y ganaderos. Hoy DERCO quiere presentar nuestra retroexcavadora JCB Referencia 13X. El equipo ideal para tener para todas sus obras civiles en las fincas, para hacer lagos, alcantarillas, tuberías. Esta máquina con un brazo excavador de .20 metros cúbicos y con capacidad para perforar, para excavar hasta 4,50 metros de profundidad y cargar toda clase de materiales en volquetas, camiones con una capacidad frontal de 1 metro cúbico. La máquina viene provista de un motor diésel JCB de 92 caballos turboalimentado. Los invitamos a nuestras oficinas en DERCO CHIA para ver estos equipos y hacerles una demostración. Y les recuerdo, DERCO respalda y garantiza todos los equipos que traemos al país y ofrecemos a nuestros clientes. Respalda y garantiza DERCO. Mucha gente le tiene miedo a venir a las plazas de mercado, que de pronto la roban, que de pronto la atracan, que de pronto, que de pronto. No señores, aquí no pasa absolutamente nada. Y además vuelve usted a vivir esa experiencia de comprar los productos directamente a las personas mayoristas especializadas en este tipo de mercadeo. Venga con su familia, venga y disfrute. Y no solamente adquiera los productos, venga, consuma los productos de la gastronomía criolla, venga, compre las flores, las matas para adornar su casa, las hierbas medicinales y toda la gama de productos que nuestros campesinos tienen disponibles para ustedes. Bien, estamos en el centro de acopio del departamento de EGA, del departamento de gestión ambiental de la plaza de mercado de Paloquemao. Este centro de acopio recibe 10 toneladas diarias de desechos orgánicos e inorgánicos. Los desechos orgánicos son producto de los residuos que genera la flor, la fruta, la verdura, pero estos elementos son aprovechados diariamente para producir compost. O sea, se pica el elemento verde, no se dispone en el botadero de Doña Juana, sino que se utiliza y posteriormente se envía hacia las fincas que son proveedoras o productoras de compostaje. De ahí se genera abono orgánico, con el cual se reutiliza en los cultivos de los agricultores, principalmente de la sabana de Bogotá, en el cual se genera y se utiliza este abono orgánico. Como les mencionaba, son 10 toneladas de desechos que generamos y reutilizamos, produciendo un impacto ambiental mínimo en la actividad que realiza la plaza de mercado de Paloquemao. De igual forma, hacemos un reciclaje, seleccionamos el cartón, seleccionamos el vidrio, el plástico, para que esto sea utilizado posteriormente con personas que compran estos materiales y son utilizados. Solamente una tonelada y media de productos se van de las 12 toneladas diarias que se producen, se van al botadero de Doña Juana. Esa es la gestión ambiental que realizamos por el mercado de la plaza de mercado de Paloquemao. Hay una conciencia ya formada desde hace más de 10 años por parte de los comerciantes en donde se separan la fuente, en donde los comerciantes ayudan a separar los elementos que son aprovechables como plástico, vidrio, cartón, maderas, y los separan. Y los elementos que son orgánicos se los entregan a nuestros funcionarios del departamento de Dega, a parte independientes, para poderle hacer una selección y finalmente ser aprovechados acá en el centro de acopio de la plaza de mercado de Paloquemao. Diariamente sacamos nosotros estas 10 toneladas de desecho orgánico y se evacúan hacia las fincas composteras. La actividad la realizamos con vehículos propios, una bolqueta Mercedes-Benz y un centro, un minicargador con el cual hacemos el procesamiento, una máquina picadora que realiza la actividad diariamente de estas 10 toneladas de desechos orgánicos. Realmente nosotros logramos es disminuir la tarifa de pago de aseo que deberíamos de estar pagando. Si todos estos recursos los estuviéramos botando al botadero de Doña Juana, lo que hacemos es reducir ostensiblemente, casi en un 80% reducimos los costos de disponer los desechos orgánicos. Entonces pagamos un valor muy mínimo a lo que disponemos y lo que hacemos es no contaminar y aprovechar orgánicamente estos elementos. Llevo de comerciante aquí en la plaza de Paloquemao 42 años y traigo mi mercado de Guateque, Boyacá. Criados en el campo con maicito y todo lo que se da en la finca. Yo mismo los cribo. Allá se echan debajo de la gallinita y se le sacan así sin echarle químico ni nada. Esos animales pesan a 7 o 8 libras. La gente de aquí de la plaza de Paloquemao, uno por uno dos pollitos que llevan y la tradición es el pollo criollo. Traigo también, voy a otro ladito allá, Fómeque, Cundinamarca y Cáqueza, porque eso se sabe que es criolla y uno la trae. Y uno sabe que le compra a la gente del campo lo que es criolla. Ellos lo reconocen porque siempre saben qué es lo que uno trae, qué es lo que uno consigue, qué es lo que uno tiene. Eso cada gallina trae su presa sin químicos ni nada, no tiene químicos. Ninguna clase de químicos lleva esto. Natural, productivo del campo, lo que es del campo no lleva químico. Invito a todos mis amigos que vengan por acá, que ese animal es de Guateque, Boyacá, y que viene muy producto, muy bueno. Bienvenidos aquí a la plaza de Paloquemao. Inamec, industria agrícola metalmecánica, línea completa de implementos para su tractor, líder en optimización agrícola e industrial. Pequeñas, medianas y grandes productoras del campo usan implementos Inamec. Inamec, 23 años, el socio productivo en sus labores del campo. Llegó a Colombia desde Inglaterra, JCB, maquinaria amarilla para el trabajo pesado, en la construcción, logística, infraestructura, minería y el campo. Sea rentable, baje el consumo de combustibles, repuestos y mantenimiento. JCB, tecnología inglesa en sus operaciones. Respalda y garantiza DERCO. En Betiagro Distribuciones SAS, tenemos las semillas importadas de Tropical Seas, para que sus ganados ganen peso, ganen presentación y su bolsillo tenga las mejores ganancias. Los invitamos a visitarnos en la avenida Quebrada Seca 1858 de Bucaramanga. Betiagro, 30 años, al servicio del sector agropecuario. Es increíble ver la cara de los extranjeros cuando vienen a este tipo de negocios y pasan, por ejemplo, por el pabellón de flores, por el pabellón de frutas, por el pabellón de hortalizas. Y nosotros que estamos aquí no lo valoramos. ¿Por qué? Porque esa es la famosa plaza de mercado. No, vivamos esta experiencia, vengan, conozcan, vengan, aprovechen, vengan, compren productos de temporada, de temporada que están más económicos y sobre todo las perlas que tienen un paledar muy exquisito, vengan y compran esas materias primas para preparar sus alimentos con fórmulas foráneas. Aquí también consiguen toda la oferta de productos para cualquier tipo de gastronomía en el planeta. Nos encontramos en la plaza de Paloquemao, en el local de mi propiedad. Aquí en este sitio llevamos aproximadamente unos 25 años y mi comercio es el cordero y el cerdo. Con el cordero hemos tenido varios inconvenientes debido al sacrificio, pero últimamente ya de común acuerdo con Salud Pública y con el INVIMA hemos estado sacrificando en Chocontá. El cordero es una carne de las mejores que hay en el mercado, puesto que es la carne que menos contaminación tiene. La genética se ha venido cambiando a través de los tiempos. Ya en este momento tenemos buenos cruces, tenemos mejor genética que hace unos años. Ya los ovejos salen al mercado con un tiempo determinado, ya que ocho meses, que un año. Entonces se ha venido progresivamente cambiando esa imagen del cordero que la gente lo tenía solo como la carne de los piquetes, de la carne de los asajeros de barrio. Ya se viene trabajando con muchos restaurantes, se viene trabajando con muchos hoteles, porque el cordero tiene diferentes tipos de cortes que se han venido desarrollando y que estamos sacando en ese momento, como el rad, como la silla, como la pulpa, como el lomo de cordero. Entonces se ha avanzado mucho. Ahorita, últimamente nos han estado ayudando mucho los comerciales que están saliendo en televisión, que eso no se había visto. Eso nos ha ayudado bastante porque la gente ya viene a preguntar por el cordero. Hay ferias donde se están sacando, donde se hacen para mostrar, por ejemplo, un agroexpo. En agroexpo se ha venido sacando hace mucho tiempo la feria del ovino, donde se ven las diferentes clases de corderos que existen, que pues aquí en Colombia hasta ahora se están desarrollando. Pero yo le recomiendo a toda la gente que consuman cordero. ¿Por qué? Porque la carne de cordero, el ovejo es de pronto el único animal que no tiene casi vacunas, que no tiene casi químicos. Porque él se alimenta, ahorita últimamente se está alimentando con solos pastos, así sean asilados, cortados o de pastoreo. Y de pronto se les ayuda con un poquito de concentrado. Pero el cordero es una carne que con toda confianza la gente la puede consumir. Aquí en Paloquemado la consiguen todos los días de la semana, festivos y los cortes que quieran. Aquí llegan animales así como este, que es un ovejo de óptima calidad, que pesa 30 kilos. Igual también llegan pequeños, llegan animales de 10 kilos, de 15 kilos. Pero pues obviamente el ovicultor, pues él pretende que sus animales le pesen mínimo, ¿qué le digo a usted? 18 o 20 kilos, que es de la forma que ellos le pueden sacar los costos. El ovejo es un animal que usted lo puede tener en un sitio muy pequeño. Si lo tiene estabulado, por ejemplo, la gente que tiene vacas de leche, por decir algo, en el área de una vaca pueden tener 10 ovejos. Entonces es un animal que se puede tener en espacios pequeños. Yo invito, ya que ustedes están acá, invito a toda la gente que viene a Paloquemado, a hacer mercado, que nos ubiquen en la sección del cordero. Ahí van a encontrar el cordero aquí, les repito, todos los días de la semana van a encontrar el cordero. Y van a llevar excelente carne. Y le doy gracias a ustedes porque es la primera vez que televisión viene a mostrar nuestro producto. Porque nos tenían olvidado, nos tenían como una carne foránea, como una carne que no era de consumo humano, digámoslo así. Entonces yo les agradezco a ustedes que nos están dando esa oportunidad de mostrar de que el cordero es una de las mejores carnes que se puede consumir. Muchas gracias. Otra cosa que quiero invitar a todos los bogotanos es que vuelvan a las plazas de mercado. Que vengan, que aquí consiguen de todo. Aquí hay productos más de los que de pronto encuentran en un centro comercial. Y económicamente van a encontrar todo más barato. Entonces invito a todos los bogotanos y gente que vengan de otras ciudades, a que vengan a las plazas de mercado, especialmente a Paloquemado, donde consiguen toda clase de carne, donde consiguen toda clase de frutas, donde consiguen toda clase de pescados para que vengan. Un domingo lo pueden hacer como un plan familiar. Venir, desayunar, hacen su mercado. Aquí hay buenos parqueaderos. Entonces los invito a que vengan a la plaza, a que vuelvan a las plazas, que es lo mejor. Motomart S.A. Calidad, experiencia y servicio para el campo. Estimado cliente, ponemos a disposición esta herramienta de trabajo que le permitirá hacer empresa en este país. Este cortamaleza es utilizado para mantenimiento de clubes deportivos, campos de golf, campos de fútbol, clubes sociales, jardines, mantenimiento de zonas verdes en vías públicas y privadas. Además, contamos con equipos de alta tecnología que le permiten a usted hacer su trabajo de una manera eficiente, cortar los prados y de una vez estarlos recogiendo para llevarlo a su sitio de disposición final. Son equipos de alta tecnología, inversiones que no son muy altas, no son muy costosas y le permiten a usted prestar un mejor servicio y generar en un momento dado empleo en este país. Motomart S.A. Calidad, experiencia y servicio para el campo. Tener la posibilidad de adquirir productos frescos, productos sanos, productos de excelente calidad, todos los días solamente lo podemos tener nosotros acá en el trópico. ¿Por qué? Porque los países con estaciones tienen las limitaciones ambientales que no les permiten tener comida fresca todos los días. Por eso se inventaron los embutidos, por eso se inventaron las conservas, por eso se inventaron los deshidratados, los extractos. Esa ventaja solamente la tenemos nosotros los países en el trópico, que tenemos comida disponible los 365 días del año. Lo estamos viendo aquí, los turistas extranjeros se quedan aterrados, no solamente la cantidad de productos, sino la calidad de los mismos. Productos que en la vida han pensado que puedan existir por sus aromas, por sus colores, por su sabor y sobre todo por la amabilidad de la gente que los está atendiendo. Sí, buenos días, bienvenidos a nuestra plaza de Paloquemao, el mundo del campo. Bienvenidos a mi negocio, aquí los atendemos con todas las variedades mexicanas, peruanas, las nuestras. Todos los ajices que hay dentro de mi puesto les sirven para todos sus negocios y los atendemos desde las 5 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Hay la variedad peruana, le tenemos el camote, le tenemos la leche gloria, le tenemos el maíz morado, le tenemos el ají mirasol, el ají panca, todas las variedades peruanas. Y también las mexicanas como el chile ancho, chile guajillo, chile de árbol, chile pasilla, chile chipotle, chile, salsas, valentina, todas las variedades, todos los productos mexicanos los encuentro aquí en mi puesto. Me dedico a este negocio hace 44 años. Ese es mi trabajo, atender a todos los que llegan a la plaza de Paloquemao a comprarnos a nuestros negocios. Mis clientes han sido, pues todo, todo el comercio ha sido cliente porque aquí le tenemos para mexicanos, peruanos y nuestra clientela de todas partes. Acá hay la variedad mexicana. Este es el chile ancho, este es el chile pasilla, este es el chile guajillo dulce, el chile guajillo picante, el chile chipotle, el chile morita, el chile de árbol y el chile puya. Tenemos también el chile, tenemos un peperón chino muy bueno de sabor y de picante. Y variedades frescas como los ajíes santandereanos o los ajíes mexicanos o el ají dulce de la costa. Todos son para comidas específicas, los sabores y los colores le sirven para todas las clases de comidas. Los chiles secos son importados, los chiles secos mexicanos son importados. Ya los chiles frescos mexicanos son ya sembrados acá. Y los chiles frescos peruanos también son, hay algunos que se siembran acá, otros que se trae todo de Perú. No, sí, todos los ajíes no son picantes, en variedad mexicana hay solo tres variedades picantes y el resto son dulces y sabores. Los tres que tiene México bien picantes son picantes y sabores, son totalmente bien picantes. Bueno, aquí yo proceso el jalapeño tajadito, lo vendo por galones, por kilos, por libras, procesado por nosotros mismos. Pero también hay procesos de fábrica que también se tienen acá. Tenemos la harina de chuño, la harina de chuño es la harina que sacan de la papa seca peruana. Ellos la utilizan para hacer todas sus cremas y para espesar. Y tenemos también la páprica peruana que es color y sabor para los platos peruanos. Tenemos el ají mirasol que es seco y es sabor y es color para sacar platos peruanos. Y la páprica peruana también así, lista el que la quiere llevar molida, la lleva molida y si no la llevan así. Tenemos también el maíz traído de Perú que es el maíz chulpi que lo tuestan o lo fritan y lo sirven en los ceviches. O es una degustación que se sirve en el restaurante cuando llegan a hacer su pedido de comida. Y hay el maíz cusco también que sirve igual para fritar o para tostar. Y este maíz más grueso lo utilizan para hacer el mute peruano. Le invito a todos los bogotanos a que vengan a nuestro comercio de paloquemao. A mi negocio que los atiendo con todo gusto con todos mis ajíces y todo el comercio dispuestos a atender al que esté llegando. El ají como negocio es un negocio bueno, ahoritica hay de escasez pero ya llegando la lluvia, ya se organizan todos los cultivos y vamos a tener de todo para todos. Bueno amigos televidentes, si ha perdido algo del mundo del campo no se preocupe, ingrese a www.elmundodelcampo.com Amigo guadañador, no todo lo que brilla es oro, cuide su platica, lo barato sale caro, que no le metan gato por liebre. Para potreros, matorrales, malezas, carreteras, zonas verdes y soqueo, no lo dude más, la super guadañadora Uscuarna 143R2 es su mejor alternativa. Además, por potencia, rendimiento, resistencia y garantía, Uscuarna es más guadaña. Señor agricultor, señor ganadero, cuando usted tiene la posibilidad de elegir la mejor semilla forrajera a doble propósito, siembre maíz ATL 200, el maíz de Tropical Seed para que su cultivo se vea así. Ingrese a tumaleta.co, el nuevo portal donde puedes adquirir de manera rápida, fácil y confiable, maletas, morrales y accesorios de las mejores marcas. tumaleta.co, con el respaldo de Travel Brands Colombia. La Alcaldía del Retorno Guaviare invita a la espectacular Feria Ganadera en las fiestas del Garcero. Más de 100 animales puros de las razas Brahman Blanco y Rojo, Cenepol, Gucerá, Gir, Charolais, Blondia Quitania, Montbelliard, Cimental y Ganados F1. Además, muestra de ovinos y porcinos. Venga y aproveche la presencia de las mejores ganaderías del país en el Retorno Guaviare, del 18 al 20 de marzo. Los esperamos. Si usted quiere venir a la Plaza de Paloquemado, pues madrugue, madrugue a las 4 y media de la mañana ya está abierto. ¿Qué centro comercial le abren a las 4 y media de la mañana y se lo cierran a las 4 y media de la tarde? Donde usted puede comprar cualquier tipo de producto. Usted viene y escoge, usted viene y marequea el precio, usted viene y conversa con la gente y se integra con ellos. ¿Para qué? Para llevar la comida a su casa. Todos los productos de la canasta básica familiar se consiguen acá. Y adicionalmente, como ha existido siempre en las plazas de mercado, está la parte de granos y abarrotes, donde se consiguen todos los productos para su mercado. Todos los productos a un excelente precio y todos los productos de una excelente calidad. Muy buenos días, bienvenidos señores mundo del campo. Estamos en la Plaza de Mercado de Paloquemado. Bienvenidos a la sección de lácteos y charcutería que tenemos en la Plaza de Mercado. Con mucho gusto les vamos a dar todas las indicaciones de los productos lácteos, cárnicos y los servicios que prestamos aquí en la Plaza de Mercado. Nosotros trabajamos aproximadamente una familia de 35 años en la Plaza de Mercado de Paloquemado. Tenemos una variedad de productos lácteos y cárnicos. Bueno, aparte de eso, nosotros también tenemos unas alianzas muy estratégicas con los productores de Boyacá, de Los Llanos, de La Sabana de Bogotá, para los productos lácteos que en algún momento nosotros manejamos, queso doble crema, queso campesino, queso pera. Tenemos toda la variedad en productos lácteos y nos cárnicos. Bueno, nosotros manejamos dentro de la Plaza de Mercado de la sección de lácteos, manejamos queso campesino, queso doble crema, queso mozzarella, queso pera. Manejamos toda la línea de quesos madurados. Tenemos el queso tradicional, que es el queso paipa, el queso costeño. Lo tenemos en muchas presentaciones, queso molido, rallado. Aparte de eso, también tenemos todos los complementos para restaurantes, comidas rápidas, los desechables, las salsas, y todo lo relacionado para los restaurantes, charcuterías, productos institucionales, empresas institucionales, que manejan toda la línea y completa de los productos que manejamos aquí en la sección de lácteos de Paloquemado. Y con mucho gusto estamos nosotros aquí en Paloquemado esperándolos para poderlo atender con el mejor servicio, con la mejor presentación, con la mejor inocuidad de los productos, el mejor manejo de los productos. Y estamos para servirle. La Plaza de Mercado siempre está con las puertas abiertas para prestarle el servicio personalizado que en algún momento se ha perdido dentro del mercado, pero estamos nosotros para servirle, con mucho gusto. Muy buenos días. Nos encontramos aquí en la Plaza de Paloquemado. Estamos ubicados aquí en la portería principal número 10, aquí por la avenida principal de la 19. Mi nombre es Horacio Morales. Nos encontramos aquí en el Sarabiado. Aquí nuestra línea es el pollo, pollo entero, pechuga, pierna pernil, mollejas, alas. También manejamos pavo, gallina gigante, gallina roja. Tenemos aquí nuestros servicios para restaurantes, para empresas, para casas de banquetes, para casas de familia. Las personas que vengan acá son bien atendidas. Nuestra línea es pollo fresco. Todos al día se le porciona el pollo. Y cualquier cosita tenemos también servicio a domicilio. Nuestro pollo es procesado por la granjita. Las gallinas, hay gallina gigante, hay gallina roja, hay pollo creollo. Eso viene aquí en las goteras de Bogotá. Todo es fresco. Nuestro producto es 100% natural. Nosotros no inyectamos, no congelamos. Nuestro producto siempre es fresco, por lo que no le inyectamos nada de sal, de marina, ni conservante, ni nada. Todo es 100% natural nuestro producto. Nuestros consumidores, más que todo, somos aquí familias que vienen aquí por mostrador. También tenemos, nuestros clientes son casas de banquetes, hogares de geriátricos, de abuelitos, casas de banquetes, como les dije anteriormente. También tenemos diferentes productos que se les ofrece aquí al cliente. En estos momentos los invitamos para que vengan y nos visiten y tengamos el agrado de atenderlos. Nuestros productos son frescos. En estos momentos ahí el producto bajó, el pollo bajó un poquito. Entonces aquí venimos y vienen para que lo atendamos. Nuestros productos son frescos. Todos los personales tienen sus cursos de manipulación totalmente dotados, con tapabocas, con gorros, todo y lo que exige la higiene. Cursos de manipulación. Uscuarna, la más amplia gama de productos agroforestales para el campo colombiano. No mire precios, mire garantía, respaldo, tecnología y productividad. Más de 320 años en el mundo, así lo confirman. Guadañadoras, motosierras, fumigadoras, cortacetos, motocultores, sopladoras, tractores, podadoras de altura. Un equipo para cada necesidad. Uscuarna, la marca que domina el campo. Amigo productor, Practiagro trae las pequeñas soluciones para sus problemas en el campo. El sembrador práctico, dosifica y siembra un número de semillas a la profundidad adecuada con excelentes resultados. Y la empacadora de silo, la gran solución para la conservación de sus forrajes con gran rendimiento y economía. Practiagro. El espíritu italiano llegó para quedarse. Desempeño al tope máximo. Tecnología de avanzada. Diseño y confort. Menos consumo de combustible. Respaldo y garantía inmediata. Tracto Centro Colombia. Llegamos para quedarnos. Buenos días, nos encontramos en la plaza de mercado de Paloquemado. Le ofrezco a mi clientela excelentes precios, servicios, una variedad de más de 300 productos de excelente calidad que vengan a la plaza de mercado de Paloquemado a comprar. Lo que son víveres, todos son muy competitivos con los almacenes de cadena, con corabastos, excelentes precios. Vengan a visitarnos, vengan a comprar a la plaza de mercado de Paloquemado. Muy buenos días, mi nombre es Alexandra Andrzejewska. Estoy aquí visitando la plaza de Paloquemado con un grupo de turistas de Polonia. Estamos fascinados por los colores, por los sabores, por las texturas. Acabamos de comernos una guanábana, una piña, una gulupa, una maracuyá. Y nos parece muy lindo y nos fascina la biodiversidad de Colombia. Lo que para ustedes es muy común, para nosotros es algo muy nuevo. Entonces, solamente podemos decir que admiramos mucho la biodiversidad y también tenemos cierta envidia que tienen algunas cosas que nosotros ni hemos soñado. También estamos fascinados por las flores. Vimos unas rosas que tienen un botón de mínimo 6 centímetros, que para nosotros es muy grande. Tenemos también, vimos la variedad de claveles y de gladiolos y heliconias, que para nosotros son muy exóticos, entonces también nos fascinan mucho. Para nosotros las carnes son, comemos mucho cerdo en Polonia, pero aquí vemos que se maneja mucho res, se maneja mucho pollo, se manejan también cerdos, se maneja muchísimo pescado, se manejan mucho pescado, muchos mariscos. Sí, la oferta es enorme. En Polonia tenemos solamente unos meses en los cuales crecen las frutas, las verduras y la oferta es mucho más corta. Y también les cuento que el perejil en Polonia es por lo menos un tercio, las verduras son un tercio del tamaño que tienen que acá. KUN, la más grande empresa de implementos agrícolas del mundo. La calidad nos hizo grandes. KUN, experiencia europea en Colombia para suelos, aplicaciones, forrajes y raciones. Implementos agrícolas KUN. Con KUN, trabaje tranquilo. Respalda Tracto Germana. Para neutralizar acidez por aluminio, hierro, manganeso, incrementar la capacidad de intercambio cationico, materia orgánica oxidada y ácido monosilícico, acondicione con corrector, convoxirreina, gallinaza prehúmica, fosfoasa y humusreina. Productora y comercializadora reina limitada. Hacienda El Trébol en Fusagasugá, Cundinamarca. Criador de la raza charolais para producir más carne de calidad. En Hacienda El Trébol ofrecemos embriones, preñeces y animales puros. Además, producimos cimental, mombeliart y limosín para Colombia. Los esperamos en Hacienda El Trébol. Bueno amigos televidentes, entonces nos vemos en nuestra cita mañana bien tempranito, 4.45 de la mañana hora colombiana. Y en el mundo entero a través del canal internacional RCN en nuestra tele, acá en el mundo del campo, la cara productiva de nuestro país. ¡Gracias! ¡Gracias!